Nos vamos a una estación en el Metro Mover. Está muy divertido. Es como un rollercoaster. ¿Hable? Sí. ¡Estoy hablando! Pero solo voy a hacer esto. Como si aparece un rollercoaster. Claro, tú sabes cómo... Aquí se viene un curvo. Y aquí se viene otro. Estamos llegando a la estación. Ahí estamos. Promenado. Adiós.